No puedo hacer el llamado final He marcado un placer El dolor de la mar El cielo está llorando Ya no llorará Que loco es oír tu voz En un silencio que no para de hablar Tampoco es tan cierto Que puedo esperar Que así navegamos Dos entre olas que ahogan el mar Ya barba Camino sin ver Sin saber que pensar ¿Qué dirás? Si no puede más que el infinito amor ¿Qué más queda por buscar? Yo sigo despierto No hay más que soñar Un barco sin cuarento entre sal Entre agua que embraveció Tampoco es tan cierto Que puedo esperar Que así navegamos Dos entre olas que ahogan el mar Tapa el mar Sin decir adiós Sin decir adiós Sin decir adiós Que así navegamos Sin decir adiós 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 Pero además está llorando